Vamos ahora a página 8, niño muere en Xela por desnutrición, autoridades de salud también registran el ingreso de otros dos menores malnutridos. Vemos la fotografía y no queda más que reparar y lamentar el asunto. Un trabajador de una funeraria lleva el ataúd del menor que falleció ayer debido a la desnutrición. Con esto en Xela se habla, según información de la cartera de salud pública, que otros dos niños en menos de una semana han ingresado al Hospital Nacional de este occidental departamento por presentar casos de desnutrición crónica y se encuentran en estado delicado. 166 municipios se reportan desnutrición alta o muy alta en el país. Así que es un tema que una vez más hay que ponerle mucho ojo. Esta fotografía, lamentable que sean menores de edad, pero sobre todo porque estamos hablando de que si lo queremos ver fríamente, pues bueno, ya el niño no va a sufrir, está descansando. Pero esos millones de niños que ya no se pueden revertir los efectos terribles que tienen la psicomotricidad en su físico, en su cerebro, por no haberse nutrido en los primeros mil días, por no haberse nutrido adecuadamente en los primeros años, son efectos irreversibles y es una sociedad ya condenada a seguir en estas pésimas condiciones que no lo decimos nosotros. Lo dicen los informes de desarrollo humano de Naciones Unidas. Somos el tercer país a nivel mundial con los casos de desnutrición crónica infantil más elevados. Se habla de que los dos niños que han ingresado en la última semana al Hospital Nacional de Quexaltenango, pues uno se encuentra, los dos niños son de Huitán, Quexaltenango, el municipio número 18 en el país, por sus índices de desnutrición crónica, con un 73.9% de retraso en la talla que tienen que tener los menores, pero que por la desnutrición crónica que les afecta, pues se ven más pequeños, más reducidos, y esta reducción, no tanto corporal, también es la reducción de su cerebro y pues los efectos que como hemos dicho ya irreversibles. A mí esa imagen en lo personal me causa mucho dolor, mucha pena, porque hay que recordar que los menores de edad, los niños, especialmente los bebés, no pueden valerse por sí solos. Necesitan que alguien más cuide de ellos. ¿Y qué estamos haciendo entonces nosotros? No podemos permitir que en estos momentos, que en este siglo, niños sigan muriendo por desnutrición. Es algo que simplemente como sociedad no lo tenemos, no lo debemos de aceptar. Es necesario que esto mejore, que esta situación cambie, porque ellos necesitan a nosotros y nosotros tenemos que estar ahí para poderlos respaldar. Simplemente quiero dejarles este pensamiento en el aire. Quiero también retomar información que podría contrastar o puede ir de la mano con la información que Mario les presentaba en Prensa Libre. Vamos a la página 4 de Diario Centroamérica, más fondos para programa agrícola. El presidente Otto Pérez Molina informó que el presupuesto del programa Agricultura Familiar tendrá para el 2014 un incremento de 200 millones, lo cual permitirá entregar a las familias campesinas 1.300.000 sacos de fertilizantes y otros beneficios. Integramos al programa, según palabras de Otto Pérez Molina, la entrega del abono, por lo que ahora los favorecidos recibirán bolsas pecuarias, semillas mejoradas, instrumentos de labranza, sistemas de mini riego y otros beneficios que coayudarán al gobierno comunitario. Esto lo aseguró el gobernante. Vemos entonces lo que les mencionábamos, que el fertilizante no se entregó a tiempo. ¿Te recuerdas, Mario, que fue un tema que iniciamos hablando ya hace meses? Ya lo que reseñaba la prensa escrita hace unas semanas era que no se había entregado ni siquiera el 40% de los mismos que había iniciado la temporada lluviosa. Por lo tanto, los fertilizantes iban a llegar tarde y aunque les llegaran, ya no les iba a servir, porque estos deberían haberse entregado antes de la época lluviosa. Vemos aquí que se incrementa el presupuesto. Podremos verlo como algo positivo, pero también tenemos que ver cómo se va a mejorar la forma de entrega y que estos sean entregados a tiempo para que realmente les sirva. Que no solo se entregue porque sí y que se quede como, ok, se entregó, pero no va a ayudar en nada a las familias. Algo que yo quiero resaltar de esta información es la imagen. La imagen dice muchísimo. Vemos aquí al presidente Otto Pérez Bolina, vemos autoridades de gobierno, pero lo que resalta en esta imagen, Mario, es a la mujer que le están entregando aquí el saco de fertilizante. Mira su cara. Ella está sufriendo. Es una cara de sufrimiento. Es una cara de preocupación. Vemos que todos están felices a su alrededor. Pero ella está preocupada. Entonces, esto es lo que refleja la sociedad. Sí son necesarios los programas sociales, pero tiene que mejorarse todo. No solo dar un mayor porcentaje del presupuesto nacional para los programas, sino mejorar la entrega de los mismos. Mejorar la situación de las familias guatemaltecas. Porque aquí simplemente se refleja lo que se está viviendo en el país. Brevemente comentamos. La segunda sección internacional de este rotativo, Guatemala ocupa segundo lugar en decesos. Crece tasa de muerte de indocumentado. La mayoría de casos ocurre por el calor del desierto de Arizona, Estados Unidos. Y es que esta nota se ha sentido el día de ayer en Tamaulipas, en el norte de México. Se liberó a 165 centroamericanos, en su mayoría guatemaltecos, que estaban secuestrados y que pretendían viajar y entrar de forma irregular a la nación norteamericana. Pero de esto hay que resaltar, 165 centroamericanos, en los cuales había 7 niños guatemaltecos. Así que continúa este problema, pero sobre todo en México, donde cada vez más, y sobre todo en Tamaulipas, es frecuente el secuestro por parte de grupos ligados al narcotráfico hacia centroamericanos. Pero siempre la gran mayoría son guatemaltecos. Y se reporta que Guatemala ocupa el segundo lugar en los decesos de indocumentados en el desierto de Arizona. Hace como 6 años yo hice un reportaje precisamente en el desierto de Arizona. Y me impactó tanto ver una fotografía de una mujer que por las altas temperaturas que hay durante el día en el desierto de Arizona se desmayó y quedó boca arriba. Cuando llega la patrulla fronteriza y la rescata, la mujer ya no podía abrir los ojos porque quedó boca arriba. Y de la intensidad del sol, los ojos los tenía como ver un huevo cocido, un huevo duro. Se le había calcinado la yema de los ojos por esas altas temperaturas. Son esos casos que hablan de esta migración que no se debe de ver como un tema de seguridad, sino que como un tema con rostro social y un rostro humano. No es cuestión de políticas de soldados, de proteger las fronteras, sino que es cuestión de voltear a ver las causas que están provocando que los centroamericanos busquen irse de sus países. Así es, en la página 6 también solo les voy a dejar el titular para que contrasten las dos notas. Es sobre lo mismo, liberan en Tamaulipas a 50 guatemaltecos. Ejército rescata a un grupo de 151 indocumentados retenidos por criminales. También si usted tiene la oportunidad de revisar en siglo XXI, la Conred menciona que los departamentos con mayor riesgo en esta temporada lluviosa y da también especificaciones que podemos tomar toda la sociedad para tratar de evitar los incidentes en el país. Se las dejo sobre la mesa para que sea usted quien la amplíe. Concluimos esta revisión de diarios, hacemos una pausa y ya venimos con noticias a las 7.